La plataforma feminista de Ceuta también se sumó con una concentración a los actos conmemorativos por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. El paseo del Rebellín fue el lugar elegido por la plataforma para lanzar un duro mensaje contra la violencia machista. Las mujeres y los hombres feministas que suscribimos este texto declaramos nuestro más firme rechazo a todo acto de fuerza, intimidación, poder o abuso ejercido contra nosotras por el simple hecho de ser mujeres. Sabemos que todos los hombres y mujeres vivimos en una sociedad patriarcal que está diseñada para el control y sometimiento de las mujeres por los roles jerarquizados tradicionales. Y últimamente se habla, sin embargo, de que ya existe la igualdad. Para esta asociación no pasó desapercibido las corrientes que niegan que exista esa desigualdad, advirtiendo que se trata de un mensaje que no se debe normalizar, puesto que reivindican que no se puede obviar que existe un problema real en materia de violencia de género que hay que abordar. Hay una corriente importante que incluso niega la violencia machista y nos estamos acostumbrando a ello. Estamos normalizando un discurso negacionista que a nadie beneficia. Si seguimos así, volveremos al punto donde nos hallábamos en 2004 y desandaremos todo lo avanzado. Y lo verdaderamente peor de todo esto es que entonces habrán conseguido su propósito, que no es otro que invisibilizar la violencia machista. Como todos los colectivos que este 25 de no miebre se han concentrado o han expresado su sentir respecto a este tipo de violencia contra la mujer, desde la Plataforma Feminista exigen que la erradicación de la violencia de género sea una cuestión prioritaria en la agenda política, ya que están jugando, dicen, con la vida de las mujeres, que son la mitad de la población. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.